Padres de familia de niños enfermos con cáncer bloquearon la avenida costera Miguel Alemán a la altura de la diana cazadora en exigencia a que les doten medicamentos. Los protestantes bloquearon en ambos sentidos y reclamaron que el Instituto de Cancerología no cuenta con el presupuesto necesario para dotar a los menores de su medicamento y los tutores deben comprar medicinas con un valor hasta de 24 mil pesos semanalmente. Indicaron que en los últimos meses han perdido la vida alrededor de 12 menores que no han podido tomar sus medicamentos para sobrellevar la enfermedad crónica. Asimismo, dijeron que no se moverían del lugar hasta obtener una respuesta favorable. Al cierre de esta edición, los protestantes continuaban impidiendo el paso, solicitando al gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador puedan tomar cartas en el asunto. Cabe precisar que en el Instituto de Cancerología actualmente hay registros de más de 400 personas enfermas con cáncer, de los cuales 300 son adultos y 165 niñas y niños. Isaac Castillo, Meganoticias.